¡Hola! ¿Qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo otra demo de un juego muy curioso que nos lleva a preguntarnos pues una gran pregunta, sí, una gran pregunta que precisamente tiene que ver con que si primero fue el pollo o el huevo, o la gallina o el huevo, algo así. La cuestión es que este juego se llama Chicken Journey que tiene una banda sonora muy agradable y aparte pues veo que es un juego estilo pixel art que posiblemente nos va a atraer algún personaje así muy bonito muy apapachable diríamos. Pero antes de comenzar Chicken Journey hablemos un poquito de la descripción que nos trae Steam Dice que Chicken Journey dice Conviértete en una adorable gallina en este relajante juego de plataformas Salta, escala y resuelve puzzles para encontrar la respuesta a la pregunta definitiva que puede hacerse una gallina El juego se estrenó el 22 de agosto del 2023 Tiene calificaciones muy positivas en Steam Desarrollado por el estudio polaco Lonnie Ware Así se llama Lonnie Ware Y este estudio está con... Bueno, el equipo que es parte de este estudio son Magdalena... Perdón, no sé cómo decir ese nombre Swiderska Marcin Swiderski Donovan Junk Christoph Sieva Y dos gatos llamados Dante y Kira Pues bueno, esto vamos a jugar Chicken Journey para ver qué nos parece Bueno, creo que también lo puedo jugar con el... Ah, sí, con el control Es más delicioso con el control Bueno ¿Huevo o la gallina? Esa es la gran pregunta La banda sonora me parece muy linda, la verdad ¡Guau! ¿Qué es esto? Un viaje intergaláctico En donde nos seguimos preguntando Si el huevo o la gallina ¿Qué fue primero? Bueno Empezamos con una gallinita aquí Que estaba echándose un sueñito Dice la gran pregunta Encuentra tu mochila Es nuestro primer objetivo A ver Encontramos la mochila Dice Habla con el alcalde ¡Ja! Hacia afuera, ¿no? Usa G para ver el progreso de la misión Si se encuentra con tu mochila Habla con el alcalde El alcalde es un hombre sabio Seguro puede ayudarte con la misión Colecciones Y mochila Ah, la mochila es para llevar ítems No es solo un elemento Parte del outfit De la gallina Cada vez que toques uno de estos libros mágicos Se guardará el juego Ok, bonito Tiene una estética pixelar Atractiva Bonita Hermosa Hola, ¿qué tal? Dice Dwight Aparte me hace No sé por qué pensé por un momento En estar de igual ¿Y saben? ¿Aquí puedo subir? Ah, sí Puedo subir ¿Quién es este? El alcalde Dwight Hoy el día está extraordinario Perfecto para cuidar De mis cultivos Ok, Dwight A ver Villa gallina Y jardines Sigamos a Villa gallina Que debe ser donde vive el alcalde ¿No? Una gallina negra Mi color prefería es el negro ¿Y el tuyo? Pues ¿Qué te digo? Pues yo soy blanquita Pero no sé si eso Se considere mal A ver ¿Has oído hablar de nuestro pozo? Parece que está embrujado ¡Qué emocionante! ¿Emocionante que esté embrujado? A ver A ver gallinita A ver gallinita Ah, es que se puede subir por acá Y acá hay un gallo revolcándose Paul Un baño de arena ¡Qué relajante! Venga, yo también me puedo revolcar ¡Ah, también me puedo revolcar! ¡Ay, qué chévere! Puedo interactuar Eso me gusta Y acá hay un pollito La escuela es aburrida De otra gallinita Bolly Yo cuido todos los pollitos de la villa Son muchísimos Ah, ok Es como la maestra, ¿no? Marriott Me encanta leer Es un pollito gotado raro, ¿no? La escuela es aburrida Otro que también dice que la escuela es aburrida Otro librito de guardado Acá que pase por él Se guarda No es necesario tampoco que yo sea tan Ah, bueno, aquí puedo Esas cajas no las puedo abrir, ¿no? Ah, esperen A los lugares que te importan ¿Yo puedo entrar? ¿Cuándo crees que quiero ser alcalde? ¡Ah, puedo entrar! Miren A la escuela Mmm... Pollil Venga, a ver Preferiría jugar a las escondidas Pero que hay algo por acá para hacer, ¿no? No veo que haya nada así como que uno diga Mmm, nada En las casitas de los pollos, ¿no? Tienen hasta calefacción y toda la cosa Bueno, ¿esto es qué? ¿Esta gallina qué está haciendo? ¿No le puedo hablar? Parece que no Es como un lugar para quedarse Porque ahí decía... Es como una posada, ¿no? No, tan chévere Ah, y la tienda es un pato No, una gallina ¿Quieres oír un chiste? Dice Hank Una gallina entra a un bar El cantinero le dice Aquí no servimos aves La gallina le responde No hay problema Solo quiero un trago Ja, ja, ja No, no, no No me pareció ni chistoso A menos que la versión en inglés O en polaco sea diferente La casa de no sé quién Pero voy a entrar Eh... ¿Tan raro? Por acá hay algo ¡Ay! Ja, ja, ja Ay, no Mira, una pintura Pero aquí es una gallina ¡Guau! O sea, varias obras De arte famosas Pero aquí son Con gallinas Y aquí hay otra Ja, ja Estas son con huevos, ¿no? A ver, aquí hay alguna otra pintura Que valga la pena ver No No Pero sabemos que es la casa De un artista Un crack del arte Bueno Por lo que veo Aquí tengo que subir aquí Y aquí Y aquí Este lugar es tan cómodo Y calentito Podría dormir todo el día ¿Esto qué es? En construcción Es como una torre, ¿no? Para lanzarse Tipo Assassin's Creed Otro punto de guardado ¿El qué? El como la casa del pueblo, ¿no? Que se en verdad Sería el gallinero Ah, miren Este es el artista Pintemos una nubecita feliz Se llama Miguel Ja, ja Y dice Bueno, primero se llama Miguel Que sabemos que hay un Miguel Miguel Ángel Esto Que era artista Y ahorita dijo algo de que Hagamos una nubecita Como el Antes picaba maíz Para bajar la ansiedad Pero es mucho más saludable Pintemos una nubecita feliz Este Ah, se me olvidó el nombre De ese pintor Que salía en un programa De televisión Y él decía Hagamos nubes felices Hagamos tal cosa Y así Que siempre hacía muchos paisajes Ya se me olvidó El nombre de él Pero creo que es una gran referencia Una gran, gran referencia Bueno, creo que el alcalde Debe vivir acá Bueno Esta vez es la secretaria Este es el alcalde Alcalde Russell Hola, ¿cómo va? ¿Qué sucede? ¿El huevo o la gallina? Siempre la misma historia Ya todos saben la respuesta Te quedo ¿Sabes qué? ¿Por qué no la descubres tú misma? Podría darte la respuesta Pero eso le quitaría lo divertido Ja Ya sé Tráeme ese viejo tomo de filosofía Que tenemos entre nuestros archivos Seguro con eso Sepa decirte por dónde empezar Dice que encuentra El lomo El Este de filosofía Entre los archivos ¿Y está quién? ¿La secretaria? Chris ¿Qué hay de nuevo? Lo de siempre Mapas geniales Ah, ya hace mapas Ya pues Hace mapas ¿Si ven el mapa del mundo? El mapa del mundo Es un huevo A ver Seguen los archivos Ah, los archivos Son aquí arriba Entonces por eso Necesitamos Agarrar la cajita Y buscar el tomo Por aquí está El tomo de filosofía Listo Bajemos Ah, el primer pozo Pozo le estuvo Bien A ver Alcalde, mire Bien, lo encontraste Aunque todavía tengo que leerlo Mientras lo hago ¿Por qué no le echas un ala A los vecinos del lugar? Habla con Molly en la guardería Creo que está un poco agobiada Y ya que vas por ahí ¿Podrías visitar a la extraña familia Que se mudó aquí hace poco? Creo que están molestos con algo Y por las plumas No podemos permitirlo Vecinos disgustados Jamás mientras sea alcalde Yo empezaré a leer el libro Tú divertiste ayudando a los vecinos Ok, entonces ayudemos a los vecinos Molly y los Supuestamente vecinos extraños ¿Qué quieren serán los vecinos extraños? No sé, pero vamos primero por Molly Que yo sepa Yo no me puedo matar Porque soy una gallina Y las gallinas pueden volar ¡Ay! Se le fueron los chinos Disculpa que te moleste Pero tendrás un minuto Todos los pollitos que cuido Deberían haber llegado ya Pero me parece que están jugando A las escondidas de nuevo Les podría decir que vengan Y si los encuentras por ahí Gracias cariño Eres la mejor Buena suerte Dice que encuentre 5 pollitos ¿Y por dónde? ¿Por acá? No, aquí se nota que no No hay todavía nada para dónde ir Bueno, pues empecemos por la escuela ¿No? No, tan raro ¿Dónde estarán los pollos? Oiga, si se volaron todos Aquí no hay ninguno O sí, espere, espere Que vi algo No, mentira Pensé que si había un pollo allá Bueno, aquí es La casa del pintor Veamos si dentro De la casa del pintor Hay pollos No Pollitos ¿Dónde hay pollitos? A ver De pronto por acá No No veo pollos A ver Ah, por aquí ya vi uno Dentro de la casa Ah, esta debe ser la tal familia extraña ¿Dónde está? Pero no me quiero ir Ah, sí Ese es May Encontré el primer pollo ¿Y esta será la familia extraña? ¿Los que son de negro? No No, debe ser la familia extraña A ver Otra familia extraña Pero ¿Quiénes eran? ¿Cuál será la familia extraña? Yo no he visto ninguna familia extraña Bueno De momento solo hemos encontrado Un pollito Por ahí escuché algo Ya que tenemos que ir al tal jardín Ah, es que esperen Acá hay otra casa Donde yo puedo entrar ¿No? Pero veo que no hay nada No Bueno Y si vamos al jardín ¿Será que sí? Ah, no Debo encontrarlos En este limitado espacio ¿Y cómo? Sustator Encontré un pollo A ver ¿Será este el de la familia extraña? No 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 es él A ver ¿Dónde están los pollitos? Están bien camuflados ¿Saben? Por ahí Oye ¿Es las voces que salen del pozo? Ah ¿Por qué no vería que se está pasando? Déjamelo abrirlo para ti Ah Está el pozo embrujado Ok Listo Pues vamos al pozo De pronto encontremos cosas allá de abajo ¿Y yo? Es peligroso Soy un gallo de familia Tengo responsabilidades En cambio tú Tú tienes agallas Y una mochila por supuesto ¿Por qué no lo intentas? A ver Bajemos al pozo Puedes entrar al pozo Y bajar cuando quieras En serio Cuando quieras Bueno Pues chévere Ja Como Mario Guau Explora los túneles A ver Ay Es un ácido Ah No sabía que eso era un ácido Hay que A ver Aquí no se puede abrir Vamos a primero A mover la Palanca Ah Hay que moverla con la Ah Para disminuir el Ah Bueno Así sí ¿Hay algo? No Claro Para apagar el Uy Uno de los pollitos Está aquí Oiga Pendejo ¿Usted qué hace aquí? Cucu Te asusté ¿No? Bueno Aquí no puedo pasar O sea Que sí o sí Me toca bajar Primero Esto que Ah Lo puedo correr Ah Pero da igual Ah No Yo la embarré Yo hubiera Lo hecho ¿Cómo sería? Ah Es que ¿Cómo sería? ¿Qué podría hacer? Yo creo que hay algo En mi mochila Que debo tener Pero ¿Dónde lo consigo? Debo conseguir algo Para Para eso ¿No? Porque hay ¿Cómo? Está muy extraño Ese puzzle Es que ya no veo Más pollos El señor El señor El señor El señor Se preocupa demasiado Bueno Sí Ese es uno De los que yo Salvé Pero Se ve Que el otro Está por allá Arriba Y no lo he visto Pero es que parece Que el único lugar Es el Es el túnel El único lugar Al que podría ir A ver Pues será que Algunos se metieron En la casa Del alcalde A ver No No veo Ningún pollo Por acá No Si me toca ir Al túnel Es que no hay Más camino Pero lo que no entiendo Es Pues Cómo Debería Yo romper El ¿Eso voy a hablar De nuestro pozo? Bueno Eso ya no lo dijo A ver ¿Qué herramientas Necesitaré Para despejar Esa zona? Ya quedó bloqueada Esperen Esperen Ah Ya también puedo Jalarlas Ok Eso no Pues no estaba En ningún tutorial Ya entendí Puedo jalar la cajita Y ahora Y ahora Con esto Puedo disminuir Ah Mira Ya está el otro pollo Incluso ya lo vi Ya veo el otro pollito A ver Son puzzles Muy tranquilitos Muy Muy ¿Qué? Muy Muy Sencillitos Para disfrutarlos Mientras uno va Como explorando El mundo Porque está muy bien hecho Está muy bonito El mundo aquí De 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 esta gallinita Por acá Había uno de los pollos Ah Mirenlo Allá está Uy Pero me toca A ver Ser muy Ay No Eso Listo Listo Tercer pollo ¿Puedo seguir jugando? Faltan dos ¿Por dónde será el otro pollo? ¿Por acá? Se dice que X Para seguir A ver ¿Y aquí qué? Uy Bueno es que tiene bastantes puntos de guardado No sé si la versión final del juego Sea la que salió Hace poquito Pues que es el El lanzamiento que fue en agosto Tiene también así Hartos puntos de guardado Parece que es un juego hecho como Para ser muy Eh Para hacer Para disfrutarlo Mejor dicho Para que uno no No solo se quede con el hecho de ¿De qué? De Ah Que cosa tan difícil Que bla bla Sino Pues Disfrutarlo Que es el verdadero objetivo Aquí si puedo No No puedo Ahora me toca subirla Un poquito Para poder pasar Eso era lo que yo necesitaba Está muy bonito Muchos pozos Eh Digamos que no te vas a morir Tan fácil Porque O bueno Si te mueres Al igual te toca No vas a tener tanto problema Porque los Cada que pasas un Un pedazo difícil Encuentras Un punto de guardado Genial Era buen escondite Me falta un pollo Me maté No Otra vez Si ahora entiendo Lo de los puntos de guardado Tan constantes Hay que hacer acá Hay que picar esto Y hacerlo caer Tan chévere Tan chévere Lo de Tener que picar algo Para hacer caer algo Bueno Listo Claro Era necesario Que yo picara Ya eso Si no No iba a poder pasar Y aquí ¿Por qué esto Me lo Ah Ah Ya entendí Ya entendí Es obligatorio Que yo salte Encima de esa estructura Para seguir mi camino Pollezco Claro Bueno Ya nos falta Un solo pollito Uh ¿Y esto qué? Ah No Es que aquí La estructura Nos permite ¿Será que sí Alcanzó? No No Tengo que sí O sí Bajarla Completamente Eso Y ahora sí Jalamos esto Para acá Creo yo Volvemos a subir Lo volvemos a elevar Hasta aquí No porque Tengo que pasar La otra puerta ¿No? Hasta ahí era Ahí está El otro pollito Listo Cinco pollitos No debería hablar Con extraños ¿Por qué me sigue Contando cuatro de cinco? Si ese fue El quinto pollo Ah Este ya se cerró El problema es que Si yo quiero cerrar Ay Dios mío ¿Qué hago aquí? A ver Yo quiero ver Es Si así también podría Sí también Ah Pero no alcanzaría La estructura Ay Que lo Uy no Es que tengo que Jalo más cerca Mi pregunta Es ¿El pollo Ya se salvó? Ah sí Ya Ya encontré Encuentra El tomo Ay Acá me sigue diciendo Que son tres Que tengo Tres de cinco Hasta ahora Bueno de nuevo No debería No debería hablar Con extraño Listo Bueno listo Ya agotamos este Y ahora este Pues podemos agotarlo Todo ¿No? No necesario Ya Porque podemos Empujar esto Para acá Y saltar ¿No? Ah sí Bueno este Si está Más como Facilito Este puzzle Me encanta Me encanta Es muy relajante El juego Es muy chévere Muy tranquilito Pero pues sí O sea Si te tiene Algunos Re Gallina asada O sea Tiene algunos retos Digamos Difíciles Pero la curva Aprendizaje Es súper 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 Fácil Entonces Es muy relajante Lo pueden Yo creo que No es necesario Ser un experto Videojugador Para disfrutarlo Ay Dios mío Me distraje ahí Uy Eso Lo logramos La gallinita Es una crack Nos falta El último pollo Que está Donde Como es Esta cosa Aquí No Será Para esto No tiene sentido No tiene sentido Para que yo puedo saltar Ah no Ya sé Que es lo que Hay que hacer Primero acá Hay que subir Allá No Asumo que Tendré que subir Esto Para acá Para poder caer Y poder Y poder ir Hacia Allá Si yo creo Que es más Que todo Para poder Subir Primero allá Entonces Vamos Ahí va Ahí va Ahí va Y ahora ¿Qué hago? Ahora pico Esto Y esta caja Se va Y ahora Tengo que Organizarla En dos Espacios De tal Forma Que Las dos Me ayuden A superar Este obstáculo Entonces Primero Voy a poner Una Creo que Por acá Y la otra Por acá Hagámosle ahí A ver ¿Qué pasa? Hasta ahí Qué bien Que guardé Calcule mal El salto Y ahora ¿Qué? Tengo que Hacer caer La otra ¿No? Eso Y devolverme Para hacer Que esta De nuevo Quede en el suelo Y así Que se abran Las puertas Sí Me gusta Me gusta Eso Lo logramos Uy ¿Qué es ese Bicho de allá? Es como Una gallina Mutante Si se dan cuenta Pero me da miedo Llegar a él Voy a guardar Partida Apenas llegué Donde él No hay Se me ataquen Hola Se llama El Kikiri Kraken ¿Quién no hace Interrumpir mi sueño? Ay perdona La osa aterradora Estaba espantando A los monstruos Me pertinen Estos túneles El viaje rápido No es para mí A mí me gusta Recorrer el mundo No tienes pinta De monstruo Así que supongo Que estoy cerca De la villa Me voy a visitar A mi primo No le digas A nadie Que deje Todo el agua verde ¿Está bien? Ah él fue el que la dejó Explora los túneles Ya lo completé Pero me falta Un pollito O sea Un pollito falta Y estos túneles Son re largos ¿Dónde estará El pollito Número 5? Ay mírenlo Allá arriba está O sea Que nunca se me guardó La partida De ese pollo Mírenlo Este pendejo Estaba aquí Pero yo me acuerdo Que a mí Ya me lo habían contado Ay Me maté O sea Que no se guardó Ay Miren Bueno Vamos a devolvernos Porque no creo Que sea necesario Tanta vaina Hágale gallinita Tú pues Eso La gallina Es una crack Aquí lo bueno Es que nos vamos Es por acá Hágale gallinita 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 Listo, vamos para donde el alcalde, a ver qué. A ver, ¿qué nos dice el alcalde? Todavía sigo leyendo el libro, me tomará un tiempo, probablemente algunos meses. Leer un libro tan extensión es un moco de pavo. Al igual que desarrollar un videojuego, ¿no? Así que gracias por jugar al demo de Chicken... Ah, me encanta esa forma de terminar el... Así que gracias por jugar a la demo de Chicken Journey. Los vecinos están muy agradecidos por tu ayuda. Sigue picoteando por ahí, tal vez necesites hablar con más gallinas y no olvides agregar Chicken Journey a tu lista de deseados en Steam. Pues bueno, amigos. Aquí nos agradecen por jugar Chicken Journey. Una demo cortita, pero entretenida. En donde nos mostraron como los elementos más básicos con los que va a contar el juego. Que me parecía atractivo, bonito. Es un juego como relajante, como de esos que tú puedes jugar y disfrutar. O sea, sí tiene sus ciertos niveles de dificultad, pero de tal forma en que con dos o tres intentos ya tú superes esas dificultades. Tiene un guardado... Cada que pasas un puzzle difícil, por decirlo así. Lo que te ayuda a no sentirte como frustrado de... Oh, no, me volvieron hasta tal lado. Está muy bonito. Me gusta su estética pixelar y la música está genial, genial, genial. Y bueno, amigos. Eso es todo por hoy. Esta es la demo que tuve la oportunidad de jugar hoy. Y bueno, pues gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Y nos vemos próximamente en otro demo o en otro videojuego colombiano, otro videojuego latinoamericano o quién sabe qué más. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!